El diagnóstico presentado para la reforma fue débil y opaco en la parte financiera. No explicó una parte importante, los 400 mil millones de pesos que aparecen en el activo de Pemex como recurso de caja. Ello ha dado lugar a argumentos en el debate de que hay amplios recursos disponibles para que Pemex pueda hacerlo todo. En el pecado, el gobierno lleva la penitencia. No se ha explicado que estos recursos están en un opaco Master Trust y un fideicomiso en Estados Unidos. Parte aparentemente está vinculado con el pago de los pidiregos. Otra parte, con contabilidad creativa para que el gobierno pueda presentar finanzas públicas en equilibrio. Se requiere explicar este galimatías con transparencia. Pemex tiene una mala carátula. Los pasivos exceden los activos. Tiene un claro sobreendudamiento, básicamente por pidiregas claros. Todo es en realidad deuda soberana. El gobierno, en cambio, tiene una de las deudas externas más bajas de la OCDE. Es deuda barata y además se ha prepagado deuda. Es candil de la calle y oscuridad de la casa. En consecuencia, el gobierno podría asumir parte de la deuda de Pemex y si tiene ansias y posibilidad de prepagar, puede hacerlo con parte de la deuda de Pemex. La autonomía presupuestal es un importante objetivo de la reforma de Pemex. El presupuesto, como aquí se ha dicho, resultaba severamente afectado por la calendarización y las continuas adecuaciones hechas a lo largo del año. Esto, sin embargo, se corrige en la nueva legislación. La desconfianza, sin embargo, impide que la CFE le pague adeudos de combustóleo absolutamente válidos a Pemex hasta fin de año. La autonomía presupuestal consagrada en ley le da un paulatino control de los excedentes a lo largo del año, pero es casi irrisorio que se va hasta el 2012 o más. La solución debe ser sacar a Pemex del presupuesto general, como sucede con todas las empresas públicas de países avanzados. Noveno, los recursos de Pemex son suficientes o insuficientes en relación a qué necesidades. El debate se ha complicado, ya que no existe una sencilla tabla de presentación de usos y fuentes de fondo, en que por una parte estén las propuestas de gasto, aguas profundas, mantenimiento, ductos, etc. Y por otra, los recursos financieros disponibles, que bien podrían clasificarse en probados, probables, posibles y también los ilusorios. Me parece que después del intenso trabajo realizado, inclusive en este ejemplar foro, está en el interés superior del país, que salga una reforma energética, aunque sea modesta y perfectible. Es evidente que las condiciones políticas actuales, sin mayoría de ningún partido, no puede lograrse una reforma definitiva que refleje una sola visión. La reforma que refleje un consenso será necesariamente gradual, evolutiva y parcial. Lo importante es que sea parte de un programa, un proceso programado con un fin definido. En ese sentido, me parece que han surgido importantes consensos que la polvareda en los medios y el debate polarizado ocultan y vale la pena precisar. Hay que necesariamente desglosar los componentes de la reforma. No se puede ver en bloque, lo cual lo hace inmanejable. Me parece que hay una serie de propuestas que sí son pistas de una válida solución de una reforma. No creo que nadie disputa que debe fortalecerse a Pemex como empresa del Estado. Dirigir esta pregunta de buena fe a cualquier encuesta o consulta, si está bien formulada, daría una respuesta abrumadoramente positiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!